No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y eso no hablamos de COVID Pero si quieres de COVID A ver que si mueve, lo mueve mi sol Y tú sabes que estamos antipositivos Y no el colectivo Hermano, la gente me corre Pero esto sí es conocido Tú sabes que no es activo Perfecto, bravo, ¿tienes su ganadito? Uno, dos, tres, dos, uno ¡Pasa la ir!